Relógnete en tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no sé. Es que hoy en el Santoral están Antonio, Pedro y Roberto, con razón se llama Roberto, le tocó Roberto Cantoral. Y este trío con el que está cantando Roberto, cumple 71 años. No, el trío, ¿cómo va a cumplir 71 años si ya se desintegró así? Bueno, debería cumplir, pues, 71 años, porque fue formado por Roberto y su hermano en 1950. ¿El día de su cumpleaños? No sé si el semero día, pero en ese año. Ah, es que un día como hoy nació Roberto Cantoral. Un compositor muy importante que coleccionaba premios a lo largo del mundo. Fue de los últimos, importantísimos, antes de Armando Manzanero, creo. Sí. Así es. No hay otro. Yo no conocía. También, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Pues ya, realmente él es... Y fue sucedido por Manzanero. Realmente es el promotor de la sociedad. Él es el que... No, no, no. No, ahí ya había antes. Consuelo Velázquez. Sí, y otros que la iniciaron. No, no, él se quedó con la estafeta como el más importante antes de Manzanero, en ese inter de vacío. Lo que sí logró es recuperar, o más bien reivindicar los derechos de los compositores para poder cobrar regalías, porque la música se utilizaba indistintamente en todos lados. Entonces, con él empieza un proceso de recuperar esos derechos que los compositores afiliados pudieran recibir de una seguridad social que quizá no estaba muy clara antes. O sea, creo que ahí hay un proceso importante de liderazgo como compositor. Sí, las radiodifusoras no pasaban corriente. Y él logró meterlas a cintura con una cuota única. Y lo que he visto es que la SACM es un, sobre todo, un grupo, una barra de abogados, pero durísima. Tienen, de veras, ahí todo un regimiento de abogados de primera línea que en todo el mundo se dedican a litigar para que se le paguen a los compositores mexicanos. Para defender sus derechos, sí. Para abuco. Sí, sí, y lo consiguen alrededor del mundo. Pero dejó otra cosa importante ahí en la sociedad de autores y compositores. ¿Quién se acuerda? Bueno, puede ser. ¿La vigencia del pago? No. Puede ser, Mario. Pues, pudiera ser, aunque creo que es anterior, el enorme conjunto que construyeron ahí en Choco. Tibio, tibio. Él propuso otra cosa ahí mismo. Dijo, aquí tenemos oficinas, Dora. Aquí tenemos todo, pero faltaba algo, Dora. La sala de conciertos. Esa mera. A los mismos compositores y todos los músicos. Una vez recuperada parte de las cuotas, que fue una lucha muy fuerte. Y logra crear un auditorio que se abre precisamente como el gran foro para los compositores y los músicos. Porque muchas veces ellos no tenían esa posibilidad. Las grandes estrellas sabemos que sí, siempre tenían esa oferta. Pero los otros, el resto no. Y ya abre ese foro de espectáculos que es sensacional. Como buenos músicos, tiene una acústica excelente. Y durante mucho tiempo se les dio la oportunidad, principalmente a autores y compositores mexicanos. Ya después hubo, creo que, inclusión de algunos extranjeros. Es como un muy buen detalle. Y creo que también con una visión muy amplia. Futurando que los mismos autores y compositores de México tuvieran esa oportunidad en algunas otras asociaciones que llegaran a contar con estos foros. Lleva su nombre. Y como dices, es increíble. Está muy bien hecho, muy bien acondicionado. Mucho dinero invertido ahí, pero lo valió. Lo valió porque, pues, era un marco digno para, pues, para todos. No importa si eres famoso o no. El esfuerzo y su cuota, ahí está. Es que los compositores pobres, pero si se quieren presentar en un lugar más o menos decente, tienen que someterse a los que los manejan. No puede ser. Pero ahorita, si quieres un foro, si quieres un concierto ahorita, le tienes que pagar ronchita a esta compañía de boletos. Aunque el concierto se realice en Europa, no, ellos cobran su cuota. ¿Cómo le llaman? ¿Costo de boleto o qué? ¿Tarifa qué? ¿Le llaman Ticketmaster? Tiene una cuota que cobra. Pácatelas, te tienes que caer con ella. Aunque sea virtual el concierto. Y eso no va más que para los dueños de esos foros que les quitan en publicidad, en costo de boletos. Les cobran si quieren grabar el concierto. Todos les cobran a los pobres cantantes que terminan llevándose una miseria de la taquilla. Cuando se presentan en los foros que manejan. O CESA, sobre todo. Bueno, pues a este nada más le bastaron el reloj. Que yo no conocí su casa, pero dicen que mucho tiempo estuvo la partitura en su puerta. Hoy está. La parte exterior de la casa. Las notas. Está en la entrada. Hay una placa, digamos, de latón bruñido, dorado, muy bonito, con la partitura. Antes de eso estuvo en la reja, pero en la partitura de la barca. Se veían las notas así. Pero después remodelaron su casa y ahora hay una placa muy bonita, dorada, donde está el reloj. Entonces, ¿la casa sigue ahí? Sigue ahí. Y sigue ahí. No ha cambiado. La última vez que vino hace mucho, estaba ahí. ¿Por qué aguanta para un museo? Desde luego. Y su hijo es todavía un funcionario importante ahí en la propia Sociedad de Autores y Compositores. Y es el director de los asuntos legales ahí. Pues es que ahí están todos los hijos de los hijos en la sociedad. Si uno va a las reuniones. Varias generaciones. El de Austin Lara, José Alfredo, todos ahí están. Álvaro Carrillo, todos. Todos, todos. Liliana. Pero ya que mencionas que su casa podría ser un museo, yo recuerdo que en alguno de esos programas donde visitaban la Casa de las Estrellas, la casa de Roberto Cantoral, de verdad parecía un museo. Tenía muchas esculturas, la sala muy garigoleada, jarrones, cuadros. Era un lugar muy peculiar, bueno, no sé si lo siga haciendo, pero por lo menos hubo oportunidad de que se conociera el interior, así era. Y también volviendo a sus temas que la verdad son temas que nos han llegado y que han estado en los principales festivales OTI. Recuerdo al final, al final, el triste, que también fue un momento cumbre de todos estos eventos musicales de la canción mexicana e internacional. El Preso Número 9, o sea, canciones muy sentidas y que aún se conservan con gran ánimo, con gran cariño, con gran apego a lo que son las composiciones mexicanas. ¿Qué Soledad Vega Correa tiene una pequeña historia para contar? Sí, ya que Liliana Marina estaba recordando las composiciones del maestro Cantoral, recordé que estando el maestro en Los Ángeles, California, trabajando, le dan la dura notificación de que ha muerto su mamá. Entonces, toma el avión y en el avión, recordando el sentimiento hacia ese ser maravilloso, empieza a escribir y compone el triste. Por eso dice que será un amor hasta la eternidad, para la eternidad. Dedicada a su mamá y que fue un éxito de José José y canción de festival, además. Ay. Me hubieras de contar un chiste, Soledad, vienes a contarme una tragedia. Bueno, es la historia de las canciones. Soledad Vega Correa, muchas gracias. Es la de la memoria brillante. Sí. Siempre se sabe una canción, un chiste, un cuento o un poema. Leticia, sí estaba en su casa la partitura ahí en Linda Vista. Pues dicen que todavía. ¿Qué está? Nelly. ¿Qué está? ¿Qué está? Y sí, yo sé que la arreglaron, la renovaron o algo, eso sí. La dejaron muy bonita, con mármol y todo. Antes era de hierro forjado, nada más. Leticia, la casa de Cantoral la volvieron un tiempo en Centro Artístico. No sé si actualmente lo siga siendo. Marcos, tú sabes. Sí, fíjate que inicialmente a esa escuela de música le pusieron en Arte, Escuela Nacional de Arte y Tecnología, pero ya le modificaron el nombre, actualmente se llama Instituto de Arte y Tecnología Cantoral, cuenta con escenario, con cafetería. Y es que realmente es grande la casa, la residencia de Roberto Cantoral, Avenida Buenavista, entre las calles Managua y Matanzas, en la linda vista, Manelic. ¡Gracias!